Así es, recordar es vivir y hoy primero de marzo recordamos nosotros aquel momento que mantuvo en vilo a toda la República Dominicana cuando el primero de marzo del año 1993 todo el país vivió la emoción que se sintió cuando un destacado cirujano, cuando un destacado médico, Cristóbal específicamente así se llamaba, perpetró un asalto al Banco del Progreso en la ciudad de Santo Domingo. Más de 12 horas mantuvo en vilo a todo el personal, clientes que se encontraban dentro del banco y la verdad es que este fue un suceso que 30 años después que hoy estamos nosotros recordando, todavía hablamos del caso, hablamos del tema y sentimos esa emoción que se vivió, Daniris. Definitivamente eso sucedió, para ser específico, el día primero de marzo de 1993 y es un hecho que marcó un antes y un después en la República Dominicana. Siempre vemos este tipo de sucesos en películas y demás, pero el vivirlo de verdad, debe ser un horror y es que el primero de marzo se cumplen 30 años del asalto a la sucursal del Banco del Progreso ubicada en la avenida Independencia, esquina Socorro Sánchez. El trágico suceso ocurrió en el 1993 cuando el médico cirujano Cristóbal Eliseo Rodríguez con una careta de payaso perpetró un fallido asalto al banco, permaneciendo dentro de dichas instalaciones por más de 12 horas luego de que la policía rodeara el lugar. Todo el país estuvo en vilo siguiendo los hechos por la televisión y la radio, ya que el asaltante mantuvo como rehenes desde la tarde del lunes del primero de marzo, 12 personas que habían dentro del banco, ya sean empleados y clientes. Varias personalidades de la época se ofrecieron para mediar entre el padre Francisco Reus, quien era el director del periódico nacional, Radamés Gómez Pepín, y el comunicador Freddy Verascoico y el entonces alcalde Rafael Corporal de los Santos y el periodista Uchi Lora. Tú sabes que este caso de este asalto al Banco del Progreso consitió mucho la atención, sobre todo por la forma tan mediática como se dio el mismo. Primero nadie esperaba que este reconocido doctor destacado y muy conocido intentara realizar este tipo de acciones como la que hizo. Y adicional a esto, se involucraron muchas figuras del arte. El programa de don Freddy Verascoico en ese entonces se encontraba en vivo y él mismo hizo una llamada. Fue todo un suceso esta llamada telefónica de Freddy Verascoico con el asaltante, donde los mismos se pusieron de acuerdo. Él pedía que Freddy se acercara y Freddy, al igual que muchas otras figuras, como bien mencionabas, Uchi Lora, se acercaron hasta las instalaciones del banco, lograron hacer algún tipo de negociaciones con este y poco a poco él mismo fue soltando a los rehenes, a los empleados, hasta que llegó el trágico desenlace que le exterminaron la Policía Nacional. En ese entonces terminó quitándole la vida a este asaltante. Treinta años después y mira cómo todavía, que yo he encontrado extraño que esta historia, un tanto negativa, no ha sido utilizada todavía como para una serie, una película, porque estuvo de infarto. No, es lo que te digo, y por ejemplo, tú lo que menos te vas a imaginar es que un doctor, un médico cirujano, va a tener pues quizás la necesidad o va a tener una mente tan maquiavélica de llegar pues a asaltar un banco. Con una careta. Claro, una careta de payaso, imagínense ustedes. Eso fue como de película, literalmente, y tener dos rehenes ahí dentro, lo cual la atención yo sé que se apoderaron de ellos y gracias pues a aquellos que en ese entonces pues pudieron mediar la situación. Y si contarlo realmente causa emoción, imagínate vivirlo. Yo recuerdo que hace unos años yo trabajaba en una entidad financiera y a esa entidad financiera donde también yo trabajé se ejecutó un asalto y los empleados estuvieron también en vilo por unas cuantas horas, fue todo una tragedia realmente y ver a mis compañeros cómo lloraban, cómo se manifestaban en ese entonces realmente fue algo bien trágico. Así que es algo que no le deseamos a nadie y esperamos que este tipo de actos no vuelvan a pasar en la República Dominicana. Ahí estamos viendo nosotros imágenes en pantalla. Vamos a colocar el audio para recordar exactamente lo que sucedió en ese preciso momento, la presión y la tensión que estaba pues en esa situación. La iglesia le garantiza la vida y no hay ningún policía. Suelta los mágicos. General, no le puedo poner condiciones, no creo que sea, ya no se la ponemos. ¿Aló? Sí. Sí, por favor, ¿cómo se está aquí? ¿Cómo la quiere? Él, dos de... Uno de los dos, él lo prefiere a usted. Entonces va el cardenal y dos de la muchacha y una se queda. No, el va de la señora Alnay. La señora Alnay. La señora Alnay. La señora Alnay. Digo. ¿Sí? Bien. Entonces, 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 va el señor, va el cardenal, Ustedes se quedan ahí Y él entonces sale Solamente con Sin arma Pero, aló Diga Dígame A dónde que él quiere ir A dónde Y tú sabes que Viendo este tipo de imágenes Desde ese entonces, 30 años después Eso es un ejemplo a que la Policía Nacional Realmente necesita una verdadera transformación Porque fue mucho lo que se comentó también El proceder de la Policía Nacional en ese entonces La manera en que actuó la misma Que si fue correcta o no Entendemos que son 30 años atrás Quizá la Policía no tenía la mejor preparación Para enfrentarse a este tipo de situaciones Pero estos equipos también por igual Exacto, nunca antes vistas en nuestro país Pero 30 años después Me pregunto y te pregunto ¿Está la Policía Nacional? ¿Están nuestras autoridades preparadas Para volver a enfrentarse? Dios no lo quiera ¿A una situación como esta? Definitivamente Aquí también estábamos conversando Que lamentablemente Hubieron personas fallecidas Habían también mujeres embarazadas Que en el momento de desesperación Se veían muchas personas corriendo Me mencionabas también Que hubo una persona que salió Sí, recibió un impacto de bala Imagínense ustedes Mira, aquí podemos ver Esto podemos familiarizarlo Con la famosa serie española La Casa de Papel Eso te iba a decir Entonces, esa serie de verdad Para mí deja mucho tipo de enseñanza Todo depende de la perspectiva que tú lo veas Por ejemplo Si lo vemos de un ámbito de seguridad De un ámbito de cómo reaccionó la policía Y ahí podemos ver cómo ellos Independientemente tenían ya el banco Que es el banco ya central de toda España Imagínense ustedes la atención Y la policía A pesar de que tenía todo rodeado A pesar de que tenía Según ellos todo bajo control Como quiera no pudieron acercarse Porque habían personas Siempre poniendo La vida del ser humano en primer lugar No perpetuaron No hicieron absolutamente nada Dándole permanencia a esa vida del ser humano Y sobre todo actuando con un protocolo sumamente adecuado Y como bien dices tú Esta serie también Desde la perspectiva que uno la vea Que enseña Hasta qué nivel O hasta qué punto Son capaces las autoridades de llegar De negociar con este tipo de personas Para salvaguardar información Así es Si usted quiere pues más información Y pues enterarse De todo lo que se vivió Ese día En el 1993 Pues yo creo que todos ya Pueden encontrar en las redes sociales Toda esa historia Todo ese momento Exactamente Estamos aquí encuestionando Que por qué no hay una película O una serie Pero quizás está en proceso Puede ser Esperemos que llegue En este 2023 O en este 2024 Pero 30 años después Esta es una historia Que merece ser contada Y merece ser llevada A las distintas salas de cine Gracias por ver el video